Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con doña Isabel Sí, dígame Hola, muy buenos días, le llamamos de la Seguridad Social Sí Vamos a ver, tenemos aquí un parte de incidencias ocurrido el día 18, sábado de octubre Sí Tiene usted una lesión en el peroné Tengo una rotura de peroné Correcto, rotura de peroné ¿Esto cómo ocurrió, señora doña Isabel? Cestando en una casa rural Sí Me escurrí, oí una especie de clac Vale, correcto Y nos fui al hospital de... Me vio el traumatólogo de urgencias Y nada, y me dijo, pues eso, que probablemente la rotura era forobada Y que a lo mejor posiblemente, si no soldase bien, tendrían que operarme Claro, a mí me mandan este informe Y yo lo primero que le pregunto a usted es que, claro, usted tiene una baja laboral Sí De la cual está la baja laboral, yo tengo que informarme bien Hombre, por supuesto, muy bien De cuál es la situación, ¿no? Entonces, claro, yo tengo una desconfianza en esta parte Porque, claro, este tipo de roturas de peroné Es imposible que haya sido de una caída Eso tiene que haber sido por un efecto de algún accidente de moto ¿De un qué? Accidente de moto o algo... No, hombre, no, hombre, eso ha sido una caída Jugando con los niños al balón prisionero en una casa rural O sea, había testigos con mis hijos Y, hombre, yo, evidentemente, bajas no he cogido en mi vida de 45 años Vuelvo a repetirle que, según un informe que me han mandado del hospital Donde es una rotura de peroné Le vuelvo a repetir que, como inspector, no... Pues usted, como inspector, no tiene ni idea En este caso, porque yo le puedo decir que ha sido con caída Ni de moto, porque yo no monto en moto No, pero perdóneme un segundito, porque creo que se está usted contradiciendo Me está dudando de mi palabra Sí, no, es que dudo de usted Por supuesto que dudo de usted Me está dudando de mi palabra Sí, yo dudo... Bueno, me está dudando de mi palabra Sí, dudo de su palabra, dudo de usted Y de tanto engaño que existe en la seguridad social A mí me da igual los engaños que hay en la seguridad social Yo no estoy diciendo que a mí usted no tiene ni conocerme, dudo de mí Usted haga el trámite que tenga que hacer Es que el trámite que tengo que hacer, señora, me va a disculpar No me exige, perdón un momentito, no me exige Cuando se está usted poniendo con el comportamiento que se está usted poniendo Es porque sabe usted que está engañando a la seguridad social O sea, que no me vuelva a repetir que yo engaño a la seguridad social Porque le mete una denuncia que, vamos, se alucina, ¿eh? Que me va a meter usted a mí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Don Ignacio León Apunta, apunta Sí, inspector de la seguridad social Y me va usted a mí con 25 años de trabajo a decir No, usted con 25 años que yo llevo trabajando Yo voy a engañar diciendo que yo me he caído Que si me cae... Que me está diciendo, está dudando si me cae de una moto Por favor, si no me conozco de nada No, no, si es que no es que dude de usted Dudo del comportamiento que está obteniendo Yo me he caído con una moto Porque hay una factura que nos cubre El que nos manda al hospital De la cual tengo que hacerme cargo de ella Y no me creo que usted estuviera jugando Con los niños en el jardín Que a mí me da igual lo que usted cree Que estamos hartos de estafadores Oiga, que la próxima vez que me vuelva a decir Que soy una estafadora Directamente le meto una quereña La voy a investigar Y otra cosa Oiga, oiga, espere, 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 espere Espere, espere, espere Espere que hay una persona que le quiere decir algo antes Isa Un beso Ponte buena, soy Olga Es una broma de atrévete La yo ni yo, eh Un besito Ponte buena Sabía que estabais haciendo algo, hijo de p*** Es cadena vial A mí no me asusta ni ese ni el rey Si no me lo que te digo Isabel Sabía yo Si cuando se ha puesto el cinturón Es que yo lo escucho Isabel Es que se iba a pegar una denuncia O sea, yo directamente Tengo a la policía aquí Isabel Una denuncia que se iba a quedar Fíjate lo que te digo Isabel Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Vial Que sepas que han sido tus amigas Las que se han puesto en contacto, eh Bueno, Isabel Un besote muy grande Y que te mejores Un besito a todas Chao Chao, bonita, chao Adiós, bonita, chao Chao, chao, chao En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Sí, hola Eh, muy buenos días El señor José Luis Sí, ¿quién habla? Hola, muy buenos días Me voy a presentar Mira, soy el responsable Y director general Del departamento de financiación De Sí, sí Eh, José Luis Bueno, estoy al tanto Porque me han mandado El informe De lo que está ocurriendo Con la entrega De este vehículo Sí Yo quisiera un poco Que me dijeras Cuál es la solución Que podemos darle a esto Porque Eh, sinceramente Estoy en quiebra Está usted en quiebra A ver, yo como autónomo Pues interpellaba en solares Terrenos Y como sabes Llevamos pues un par de años Que no se vende nada Y no se factura Entonces yo Obrando con buena fe No quiero Quedarme con un vehículo Que no puedo pagar Perdóname que Perdóname, perdóname Perdóname, José Luis Voy a repetirte Que quiero darle solución A esto Primeramente La situación Que tenemos contigo Es que aquí se deben Trece mil euros Lo sé, lo sé Entonces yo te voy a hablar Muy claro Como director general De una financiera Sí Si yo no tengo Ese dinero De ese Mercedes Que te has llevado De renting Sí Yo voy a hacer Que me lo pares Bueno Tu situación De que tú no puedes pagar mal Es una cosa Que a mí no me importa Quiere decirse Perdóname Y ahora me escuchas tú a mí Estoy harto De gente con tanta cara Y con gente Que me viene contando Este tipo de situaciones Entonces Como yo Soy el que manda En esta oficina No te preocupes Que es que no te voy a mandar A ningún empleado mío A que te tenga que decir Que me tienes que pagar Trece mil euros Sino que voy a ir yo Personalmente Escúchame a mí ahora Me da lo mismo De donde me saques el dinero Te vas a la vendimia Si quieres a Francia Pero a mí me vas a pagar Los trece mil euros Se va un poco la cobertura Te explico Esta empresa Tiene un problema también Con Que no me cuentes Esas historias Que soy director De un renting Y quiero cobrar ese dinero Y si no Te voy a romper las piernas Perdón Pero aquí Aquí vienen Estas palabras tan serias Hombre Porque es que me estás toreando José Luis No te estoy toreando Te digo que la empresa Quiebra La empresa se cierra Y me vas a contar Si no puedes pagarlo Ya me lo has contado Pero y me vas a contar José Luis Que ni siquiera tienes Trece mil euros Para Cuando me han contado Amistades cercanas A tu ambiente Y eres un hombre afortunado De muchas mujeres A tu alrededor Y de mucho moixandón ¿Me lo vas a contar tú A mí esto? ¿No vas a tener Trece mil euros Para pagarme a mí? No tengo Estoy en quiebra Estoy arruinado Tienes que tener algo Para mí Con hijas Pero si quieres Un rato Hablamos con más calma Por favor Mira José Luis Te voy a confesar algo Llevo en Fuskontal Más de catorce años ¿En qué empresa? Perdón En Fuskontal Meto unas patadas Y unos golpes En el saco de mi casa Que lo he tenido que cambiar Este año ya tres veces Sí No me obligues A que te calce una patada Hombre Pero a ver Queremos caballeros Por favor Entonces no me tores A ver Tienes un teléfono No te estoy toqueando Te estoy planteando La verdad Si quieres te vengo a ver A tu despacho O vienes a mi despacho Es que como vengas A mi despacho José Luis Debe decir ¿Qué tal está José Luis? Me debes trece mil euros Y entonces te voy a calzar Un lateral De golpe de pierna Que te voy a mandar Casi donde tengo El ventanal Luego te voy a rematar Con dos trucos Bien dados En toda la parte del estómago Claro Entonces José Luis Vamos a intentar tú y yo Negociar este dinerito No me obligues A que tenga que actuar Como el padrino A ver ¿Podemos hablar con calma? Con calma sí Pero nos tendremos que ver En mi casa Vale Pues nos subimos Donde tú quieras Pero te voy a decir una cosa José Luis Sí, dime No voy a ir En estos días Hasta que quede contigo Al gimnasio Para que cuando te pille Te vea pillar con ganas Y ya verás Cuando te tenga En el sótano de mi casa Colgado Como un saco Sí ¿Cómo se te va a ocurrir La idea De darme los 13.000 euros? Te voy a decir una cosa Si tengo el cargo Que tengo en este departamento De financiación Sí Es por las hostias que doy Hostias como panes A la gente que no me paga De acuerdo Me parece muy bien Dime que me tienes miedo Te tengo miedo Así Así me gusta Te voy a pasar con mi secretario Te paso Gracias Muy amable Gracias Oye Pepe Oye que estoy yendo del notario Y llego tarde C******o Eres un mamonazo José Luis Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Día El amigo de Javier ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Oye Olvídate de lo del saco Que ya me estaba calentando No, pero no Cuando quieras ¿Dónde estamos? Una juerdecilla Un abrazo muy grande Venga Gracias Juanma Un abrazo Venga Isidro Un abrazo Un abrazo grande Chao Chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Hola, muy buenas Vamos a ver Venden ustedes un piso, ¿verdad? Sí ¿Venden aquí tú o no? Perdón ¿Venden aquí tú? Si soy yo, ¿qué? No, me refiero que el piso este que vende usted ¿Sí? Este piso Sí, sí Pero yo aquí, por supuesto, con usted, ¿no? Sí, sí ¿Sí, por qué? ¿Que soy yo el propietario del piso? No, digo que vende aquí ya por el piso usted Sí, sí ¿Sí qué? ¿Pero sí qué? ¿Perdón? ¿Sí qué? Es que no le oigo, caballero Sí, me refiero que el piso de aquí ya usted con el piso cuando lo vendían Es que la última palabra se me corta No, 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 no No le puedo oír la última palabra Digo que se ve aquí ya usted Metralleta ¿Que si lo vendo? No, que se ve aquí ya usted cuando lo vendía Es que se me corta la llamada ¿Puede intentar llamar otra vez o le llamo yo? No, 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 le llamo yo No le digo le llamo yo Que vamos, que yo lo oigo perfecto A ver 1, 2, 3, 4, ¿me oye bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Estapa! ¿Me oye? Sí, sí, sí Ahora sí, ahora le oigo perfecto Digo que se ve aquí ya usted con el piso, la venta Vamos a ver Es que no le entiendo que me pregunte Que si vivo en el piso o que lo vendo o... Me refiero, es decir, el piso lo vende usted, ¿no? Sí ¿Pero el piso está habitado o no está habitado? ¿Cómo está? Sí, está habitado, vivo en el piso, sí Ah, que usted vive en el piso y lo vende Y por supuesto, en caso de que tal... Vamos, que lo vende usted porque está un poco tieso, ¿no? No, no, no está nada tieso el piso Está piso reformado, pintado y todo Correcto, es decir, que no está usted tieso, ¿no? No, no Vale, entonces lo que quiero comentar es que... Es que he estado viendo alguno por la zona y este en particular está bastante bien Por eso le quiero preguntar que se ve aquí ya usted ¿Que sí? ¿Qué? Joder Es que se me corta llamada, caballero Intento llamar otra vez No, 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 pero si... Ahora lo oigo perfecto Es que me estoy moviendo yo un poco ahora Me estoy moviendo Espera que salgo ya Sí, salga, salga al salón, haga el favor Salga del salón Es que está claro, está usted metido ahí en el baño No, 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 estoy en el baño Estoy en el salón, salgo a la terraza A ver, dime A ver, ahora me oye usted bien Ya le digo Que se ve aquí ya usted con el dinero que pide Normalmente usted ahí... Usted quiere dinero negro Si quiero dinero negro Si quiero dinero negro Sí Bueno, eso se puede hablar... Ya, lo de aquí por supuesto con usted ¿Cómo, cómo? Joder... Es que no lo entiendo qué me está preguntando Que se ve aquí ya usted Sí, vivo en el piso, sí Por eso estoy preguntando Es que mira aquí ya usted Sí, que vivo en el piso Vivo dentro en el piso Por eso estoy preguntando Es que mira aquí ya usted Cuando estaba ya metralleta Sí Sí, ahora le oigo mejor, eh A ver, intentamos que no sé Qué pasa con estos teléfonos ¿Plaza Garaje tiene el piso o no? No, Plaza Garaje no tiene No tiene Plaza Garaje ¿Y qué piso es? ¿Un segundo, un cuarto o un cuarto? No, eso es un cuarto piso sin ascensor Ah, es un cuarto sin ascensor Pero de aquí por supuesto con el cuarto, ¿no? De ascensor, ¿no? No, no, no hay ascensor Ya, pero de aquí por supuesto cuando usted lo tenía O normalmente ya lo habían puesto el ascensor Que no tiene ascensor, no hay ascensor Ya, pero de aquí por supuesto usted, ¿no? Cuando lo pidió, ¿no? ¿El qué? El ascensor Pero el piso no tiene ascensor No hemos pedido ningún ascensor Pero de aquí ya con el ascensor, sí o no? Que no, no No tiene ascensor Por eso le digo Pero de aquí por supuesto porque usted me ha dicho Que sí tenía ascensor Antes Que no, que no Yo no puedo decir esto Porque el piso no tiene ascensor ¿Antes cuándo? Antes cuando hemos empezado a hablar Me ha dicho usted que tenía ascensor Pues le digo Es verdad que ya cuando usted le dio al botón No, no, no ¿Cómo que no? ¿Me ha dicho que sí? Es que puede ser en un momento Cuando no entendía de qué estamos hablando Y ha dicho algo de sí Pero no puedo decir que tiene ascensor Como que no tiene ascensor Vamos a ver Pero de aquí por supuesto con las ventanas, ¿verdad? ¿Cómo? Es que no, no, no No lo sé No, no lo sé Que me está preguntando Es verdad que ya cuando usted abrió las ventanas Anteriormente a cuando estaba usted en el piso ¿Y qué pasa cuando abrí la ventana? Es verdad que ya con usted De la zona jardinada Estaba con la zona jardinada Sí, claro Ya, ve de aquí con los naranjos, ¿no? ¿Cómo? Que ve de aquí ya con los naranjos ¿Qué naranjos? Sí Yo no sé No sé por qué me está ya No, no Es que me gusta informarme Pero no Es mejor ver el piso, ¿verdad? ¿No cree usted? Siempre es mejor verlo Ya, bueno, eso le digo Es que, es que ¿Melones hay o no? ¿Melones? Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola 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 Mira, he leído tu anuncio De que alquilas una habitación Para compartir en un piso, ¿verdad? Eh, sí Sí, ¿y qué tal está el piso? Pues bien, depende de lo que vaya buscando Eh, bueno, yo es que voy a estar ahora Pues toda la temporada esta del verano Sí Estoy, trabajo en el circo Price Sí Y nada, pues me vendría muy bien Por la parte esta donde estás tú De tenerlo En Colmenar Sí ¿Y qué tal es la habitación? ¿Cuántos metros tiene la habitación, más o menos? Unos nueve y medio Unos nueve y medio Vale Lo único inconveniente que tengo Es que tengo un elefante del circo Eh, ¿habría algún problema? Pues en principio sí Sí, ¿por qué? Porque no tengo sitio para un elefante Espera un momentito ¿Sabes? ¡Canga, canga, canga! ¡Canga, sí! ¡Canga! ¡Cógele, cógele, cógele, cógele! No, que ahora no No, si no ensayamos ahora Ensayámoslo Perdona Sí, ¿qué dices? Yo no me importaría pagarte un poco más, ¿eh? Ya, no, no, si No es problema por el pagar Es porque eso es un piso No es un chalé, ¿sabes? Yo no... Si hubiese sido un chalé Pues mira, no me he soportado Ya, ya te entiendo En la parte de fuera del jardín O lo que sea Ya ¿Sabes? O en el garaje Haberlo dejado aquí mientras tanto Pero en un piso no... No es que esto es un elefante Ya te digo que tiene cuatro años No es muy grande tampoco Es decir, es alto Mide, no sé si son 12 metros o por ahí Entonces, nada ¿Qué es lo que ocurre? Que de una manera o de otra Lo que tú estás diciendo Si fuese un chalé Pues a lo mejor lo metemos atrás Y no pasa nada Claro, y subirlo Porque esto es que es un segundo Como un primero, ¿sabes? Hay que subir escaleras y todo esto Pero no pasa nada Porque el elefante Hago equilibrios con él Es decir, que el elefante incluso puede subir Con dos piernas para arriba Es decir, que no es el problema este Yo lo único que me comprometo Es que no me importaría pagarte No solamente el doble Sino el triple Y me comprometo de verdad Pues mira Lo que podemos hacer es bajar el elefante Con una lona O mira O tenemos una grúa también Que podemos meterlo por la terraza Que es muy grande Sí, sí, es un elefante grande No, pero me refiero que Yo no me importa pagarte Por dejarte el elefante 1200 euros Y se me está ocurriendo otra cosa ¿No tendrás tú las llaves de tu piso este? Y le subimos arriba A la azotea No, no, no No hay azotea Escúchame, Tito ¿Y abajo en el recibidor del portal? No, no Tampoco se puede Es que me dio La ubicación que me queda es esa otra Porque yo vivo las afueras en una casa Ya ¿Y para llevarlo a tu casa? Y dejarlo allí Porque allá hay parcela Vale Una cosa que te iba a comentar Mira Yo vivo Vale Podemos hacer una cosa Si quieres quedamos Yo te llamo Si quieres mañana Otro día Quedamos tú y yo Y me llevo el elefante ¿Tú tienes coche? Sí Vale Y nos vamos los tres un momentito A tu parcela Y vemos a ver si por allí Tenemos un hueco para dejarle Lo único que es Si es grande Porque ya te digo Son 12 metros de elefante Y de anchura tendrá unos 4 metros Es decir De elasticidad Porque eso pesará Sí Eso está pesando ahora mismito Pesa unos 3.700 kilos Claro Vamos a ver Qué soluciones podemos dar Ya te digo Es cariñoso 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 Mira Le tengo aquí al lado Mira Mira Cunga 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 Arriba 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 con las piernas Arriba Saluda siempre del piso Mira 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 Fíjate Fíjate Es muy bonito Ya te digo Cunga Cunga Es que se ha puesto Se pone a veces un poco agresivo ¿Sabes? Se pone nervioso Claro Se pone nervioso Está nervioso ahora Tengo a los que le dan de comer Cunga Ven para acá Anda 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 Gírale 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 Arriba Cunga Ahí está Cunga Oye Te dejo que se me ha puesto un poco nervioso Ya te llamo para meterle Aunque sea por la ventana ¿De acuerdo? Venga De acuerdo Venga Muchas gracias Adiós Hasta luego En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial